... Facultad de Química de la Universidad de Sevilla. Estos investigadores han descubierto algo revolucionario... ...como convertir el CO2, gas nocivo responsable del calentamiento global... ...en una fuente de energía reutilizable. Al final de esa chimenea conectamos un dispositivo... ...que transfiere el CO2 a este catalizador. Pues todo ese CO2 en vez de ir a la atmósfera se transformaría en metanol. Una fuente de energía que después podría utilizarse como combustible... ...en la industria, en automóviles... ...lo que estos científicos han hallado es la sustancia capaz de convertir... ...por contacto y con gran rapidez el CO2 en metanol... ...y que estaría dentro del dispositivo del que este científico habla. Aquí se muestra un catalizador. Esto que estamos viendo ahí muy aumentado podría estar aquí perfectamente contenido. Unos polvos formados por cobre y óxido de cerio. El trabajo, una colaboración de la Universidad de Sevilla... ...con un laboratorio de Nueva York y la Universidad Central de Venezuela... ...ha sido publicado por la revista Science, la Biblia Mundial de la Ciencia. Reaprovechamos el dióxido de carbono, que puede ser de cualquier fuente que lo emita. Estoy pensando en las fábricas, en las centrales térmicas. Se aprovecha algo que nos molesta muchísimo y que se está haciendo grandes esfuerzos por eliminar... ...en algo que es útil. Que esta innovación llegue a la industria es cuestión de tiempo e inversión económica. Pero el paso dado en la Universidad de Sevilla es de gran relevancia científica. La Universidad de Sevilla es de gran relevancia científica. La Universidad de Sevilla es de gran relevancia científica.